Bien, esguina, vamos a prenderla, como diría Martín, que en paz descanse, ¡la máquina! Ahí está. Bien, por supuesto vamos a empezar. Primero voy a empezar con los bots de Peña, que tengo 200.000 cuentas fake macristas que me siguen en Twitter y que están planeando claramente algo, mi muerte, mi hackeo, no sé qué. Ayer hice una manganeta porque esto de las redes ya es la guerra y todo estrategia. ¡Un millón de seguidores! Tengo un millón de seguidores pero tengo 200.000 fake. Bueno, pero son 800.000, son un millón, querido. Bueno, ahí me tengo 200.000 fake. Bueno, 800.000 en los mismos. 800.000 tuve durante un año, sí, un año entero 800.000 y de repente en un mes... Estuve la gente que tiene internet en el país básicamente. Bueno, pero de repente en un mes, ¡pum!, 200.000 más. Eso no es normal, amiga, yo sé de esto, yo sé de internet. Yo sé mucho sobre Facebook. Entonces cierro la cuenta para ver, controlar las requests que te piden de seguirte y me doy cuenta que hace dos meses que me caen 100 bots por día. Hoy frenaron. ¿Me contás qué significa todo esto, chicos? Chicos, este espionaje que estoy haciendo en Twitter va a volverme loca. Yo necesito una vida también. ¿Por qué estos canitos? No quiero tener otra vida, estoy muy bien así. Me encanta estar todo el día pensando en espionajes y que me están por matar. Eso es mucho más divertido que, ¿sabes qué? Yo, ¿sabes qué? Quiero limpiar culos. ¿Sabes qué me dijo uno por Twitter? Lo amé. Me dijo, ¿tenés miedo que te pase algo en Twitter? Cerralo y tené una familia. Le dije, no voy a... Tengo miedo de tener una familia. Tengo más miedo... Tengo más miedo de tener una familia y estar todo el día lavando culos. No lo voy a hacer. Porque yo no estoy viendo mis amigas que son madres y que cambian pañales. No me da ternura, ¿eh? No me da ternura. Sigue siendo caca, sigue siendo urano. Hay un momento en el que el olor a mierda no es de un bebé. Es olor a mierda. No, no, no. Y la raja del culo es la raja del culo, hermano. No, ahí hay un momento en que empezás a limpiar el culo de un hijo y después empezás a limpiar el culo de cualquiera. Ya aparece el padre viejo que vive en la casa. Bimbo de esta niña. La madre que está operada. Bimbo es. Bimbo es. Bimbo. Bimbo, entra. ¿Pero esto qué? Bimbo, bueno, no. Esto no produce una persona que se limpia el culo. ¡Terminé! Yo me muero. Yo me muero. Si vos me estabas cuidando, me tenías que limpiar el culo, hermano. No, yo te mataba. Yo te mataba y decía, ay, se murió. Ahora sé qué pasa. Ay, Dios mío, le pegué un golpe en la cabeza. Yo estoy en mi casa o en la casa de alguien y escucho a un niño, niña, niñe, porque eso no tiene género, de ocho años gritando, terminé. Yo me muero y le grito, ¡híjole la mierda! ¡Pirá la cadena y salí! No hay manera de enseñarles antes. Ay, me da asco. Me da asco, decía yo. Me da asco. Me da asco. Pasa que los niños se lavan mal, ¿no? Eso pasa a alguien sin tener niños. Si tenés parámitos, te pica el culo todo el tiempo, tenés que ponerte un vidrio en la ¿por qué Maru sabe? ¿Por qué Maru sabe? Tiene muchos parásitos, pero si querés hacer. Y esa prima que se cagaba todos con gallana. Siempre esa prima, siempre está la prima que se caga. Yo tengo unas primitas de mierda que las busco siempre en Facebook. Porque no van a llegar a reclamar nada cuando se siga muriendo la gente. Por eso las busco. Dos primitas que mi mamá decía que les habían cambiado la sangre cuando nacieron. ¿Por qué? ¿A qué edad? Porque habían nacido mal y les cambiaron la sangre. Y eran malísimas. Están por ahí Victoria Godoy, te mando un saludo. Pero le cambiaron la sangre como... ¿Cuál era la imaginación de tu mamá? Que era... Que era mal. Que nacieron mal. Bueno, después te cuento toda la historia, toda la teoría que tenía mi mamá sobre la familia de mi papá. Pero en un corte. Pero le cambiaron la sangre como si te dijeran una especie de brujería. No, no, no. Como una especie de... Nacieron mal, nacieron mal. Acá miren la sangre, que parezcan normales. Eso a lo que decía mi mamá, que bueno, una persona particular. ¿A quién le importa, dirán, de los otros lados? A mí, a mí me importa. A ella. Mi amiga personal con la que hacemos nuestra amistad al aire. Lo que estamos haciendo es amistad al aire. Bien, amistad al aire. Entonces, hemos de tirar a todos los voces de Malquitos Peña, que también están atacando a Chávez, también están atacando a Mengolini. Vamos a tirar a Lali Espósito. No porque no entienda lo que es el feminismo, sino porque ya va un año de gente diciéndole lo que es el feminismo y ella no lo quiere entender. La buena noticia que estoy hablando hoy... Lo que tanto temía ser. Lentamente lo confirmé, ahora ella soy yo, soy mi mamá. Hablando con María Riot, nadie sabe su verdadero apellido. Si es Riot, si es Riot, no se sé, no se sabe. Que hay que destacar de esa mala pasada que nos hizo vivir Lali esta semana diciendo que ser machista es lo mismo que ser feminista. Hay que destacar que hubo un montón de fans de la mismísima Lali que se pronunciaron y que le explicaron a Lali. Dale, Lali, ponete las pilas, ya estamos grandes. Ya no tengo 10 años. Tengo 13 y lo entendí. Las fans están muy así. Pasó también que Rihanna, que va todos los años o año por medio al Carnaval de Barbado, donde ella es, que sube las fotos en tetas y así, Diosa, subió una foto que es una bomba de este año. No va que le comenta abajo Chris Brown, el que la cagaba a piñas, le pone una carita y salieron todas las fans, tipo, a rajar de acá. ¿En serio? Sí, todos a defenderla como acá no entras más. Qué bien. Sí. Qué miedo ese chabón. Qué miedo ese chabón. La cagó a piñas. La recagó a piñas. Le dan las fotos y le pone abajo una carita. Ella tardó mucho en darse cuenta. Me sorprende que todavía como que el chabón va a programas. El otro día estaba viendo justamente, bueno, no te expongas vieja, pero estaba viendo coreografías. No te expongas, madre. Estaba haciendo step, sola, desnuda. Estaba haciendo coreografías con un topcito y un short. No mientas. Eran calzas. ¿Cómo que no? Eran calzas. Había polares. Eran calzas cortas, medias y zapatillas. Se quedaba todo muy mal. Se quedaba muy mal. Se quedaba muy mal. Short, media y zapatillas. Y una riñonera. Horrible. Y una remera larga gris. Ojalá. Es la que tengo puesta ahora, estupidita. Bueno, y encuentro un tutorial de coreografía de una canción de Chris, ¿cómo se llama? Brown. De Chris Brown. Y digo, ¿por qué son boludos siguen jodiendo con Chris Brown? Buah, siguen jodiendo con Chris Brown. Así que vamos a tirar a Lali, pero vamos a ensalzar a las fans de Lali que se han despertado. Un abrazo para ella. Jimena Barón. Jimena Barón también. Puso la definición de feminismo, copió y pegó. Y fue como para Lali. Sí. Como que Lali entienda, ya está. Fue para Lali porque ella trabajó mucho tiempo con Lali en el programa de las monjas. Así que seguramente que fue, como diría mi madre, mentira, mi madre no, como diría alguien, un tiro por elevación, Danila. Bien, vamos a tirar también a la periodista, conductora, Anchor Woman de América 2 del programa El Noticiero Este, donde está la gente. Carolina Lozada. Carolina Lozada. Quien se sorprende, como quien acaba de nacer, como quien acaba de despertar de un coma. Nacido ayer. Que se sorprende con el hecho de que en los 90 llevaban presas a travestis, solo por ser travestis, cosa que sucede hoy. Hoy sí. Hoy sí. Así que Carolina Lozada, ¡a la máquina! Un mínimo, un examencito de cultura así básica, básica. Un básico. Para gente que está en la tele informando, básicamente. Exactamente. Habría que hacer un manualcito y tomar pruebas, porque si vos das el manual no lo leen. Y tomar pruebas. Y si no prueban, se les doy sueldos abajo. Lindo. Tiene que haber algo del orden de lo económico, porque si no la gente no quiere aprender. Ay, me encantaría ese trabajo. Ah. Ser la persona que les tome la prueba. Ah, y a mí, yo ser la persona que escribe el manual. Bien, vamos a tirar también por último a Lombardi, que estuvo rompiendo las pelotas fuerte, diciendo pavadas no stop. Y que aprenda a respirar también. Vamos al programa de Artuzzi, que se les ocurrió el tierraplanismo ahora, que era un tema olvidado del año 1600. Sí. No se discutía esto. Y lo traje yo, estúpidos de mierda. ¿Quién me lo pasó? Alguien me lo pasó. Bueno, vamos a tirar a Suar. A Suar, que llevó 10 años con amenazas a Araceli González. Y a Fabián Macé. Y a Fabián Macé. 10 años en silencio, Araceli, se acabó la nueva ola de feminismo. Está salvando mujeres en todos los ámbitos y en todas las problemáticas. ¿A Pico lo tiramos? Sí. ¿A Pico no? Pico, te piensas que somos boludas, Pico. Algo hiciste. Algo hiciste, Pico. Y a Fiorella la tiraría la banco. Pero la tiraría por ser tan boluda y hacer un chat tan peorro. Se hizo mal. Al Pollo Álvarez, que es la peor de las barbas. Y su conexión de zapatillas, por favor. La peor de las barbas, el Pollo Álvarez. Bueno, hasta aquí llegamos, que además ya se está por acabar esto. ¿Tenemos ganador? De mi vida y no sabemos todavía. Lo tiene Virginia. Bien. ¿Lo decimos? Tengo ganador, pero primero quiero saber quién es la celebridad que cumple con estas pistas. ¿Quién es? Lo tiene Pichot. ¡Gracias!